Aquí en este corredor de Palacio Nacional, en las escaleras del patio central, donde Diego Rivera pintó este mural, la epopeya del pueblo mexicano. Empezó a pintar Diego estos murales en 1929. Empezó por acá a pintar. Aquí está la conquista, la lucha del pueblo mexicano por su independencia, la reforma, la revolución. Esto lo pintó en los años 30. Esto tiene que ver ya con el inicio del cardenismo. Es su concepción marxista de la evolución histórica. Ahí está Marx. También está Frida, ahí pintada. Bueno, no solo pintó esto, luego siguió pintando estos otros murales en este corredor del Palacio. Esto es Tenochtitlán. Este lo pintó en 1945 y así fue pintando, dando a conocer la grandeza cultural de México de todas sus culturas, porque hay de todas las manifestaciones culturales de México. Bueno, yo hoy domingo quiero primero agradecerles mucho a todos los mexicanos por lo que se ha hecho en atemperar el problema de la pandemia del coronavirus. A pesar del encierro, del sufrimiento, de las desgracias, de las pérdidas de vidas humanas, nuestro pésame a todos los familiares, nuestro abrazo y nuestro deseo de alivio a los enfermos. Estamos ya por iniciar mañana un proceso de reapertura a la normalidad, a lo que hemos llamado la nueva normalidad. Vamos a iniciar con mucho cuidado, porque lo más importante, siempre lo he dicho, es la vida. Vamos a iniciar en municipios en donde no hay afectados, donde no hay contagios. Son 324 municipios de todo el país. Ya a partir de ayer se dieron a conocer estos municipios y se pueden consultar las páginas que está utilizando para informar la Secretaría de Salud para saber cuáles son estos municipios. En Guerrero 12, en Hidalgo 1, en Jalisco 23, en Michoacán 3, en Nuevo León 7, en Oaxaca, en San Luis Potosí 6, en Sonora 16, en Tamaulipas 4, en Veracruz 12, en Yucatán 1 y así, 324. Estos municipios, ni siquiera sus vecinos, en sus colindancias con otros municipios, hay personas con contagio, es decir, son municipios verdes completamente, estos 324. Para tener una idea, México tiene 2.463 municipios, alrededor de 2.500. Bueno, un poco más de 1.000 sí tienen personas con contagio. Cerca de 1.500 municipios no tienen personas con contagio. Desde luego, son más los municipios de México sin contagio, pero los que tienen contagio son los municipios más grandes, son las urbes donde hay más concentración de población y por lo mismo es más fácil de adquirir el contagio de este coronavirus. Bueno, vamos a abrir, pero con cuidado. Le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que nos ayuden, que nos ayuden para que nos cuidemos. Hay que hablar con los maestros, hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, cuidándonos, pero sí ir pensando en abrir, porque tenemos que reiniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social, la vida cultural en nuestro país, el regreso a la nueva normalidad. Bueno, al mismo tiempo, ya hoy la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Seguro Social, ya definieron las reglas para que empiecen los preparativos y empresas de la industria de la construcción, de la minería, del transporte, puedan también abrir con protocolos de seguridad para los trabajadores, cuidando la salud de los trabajadores. Ya se estableció un mecanismo, a partir de mañana, ya se va a informar que hay una oficina en donde una empresa solicita la reapertura, porque va a iniciar labores, contesta un cuestionario, son como 60 preguntas, hace el compromiso la empresa, ya sea la construcción, repito, de la minería, de la industria automotriz, hacen el compromiso de actuar de manera responsable, bajo protesta de decir verdad, y se les va a ir dando el permiso, la autorización, con protocolos, es decir, no puede volverse a tener a todos los trabajadores, hay que cuidar aforos, hay que cuidar la entrada, la salida de los trabajadores, tiene que tomarse la temperatura, en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores, y se les va a dar la confianza, no vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos, es a partir de la confianza, y luego, pues aleatoriamente, es decir, por sorteo, por insaculación, se van a aplicar inspecciones para ver el cumplimiento de las empresas, si no se cumple, pues entonces sí, vamos a proceder legalmente, pero partimos de la confianza, esto lo quería yo también expresar hoy domingo, porque ya ha sido bastante el tiempo de la cuarentena, y no solo nos importa lo material, siempre lo hemos planteado, no solo de pan vive el hombre, no solo es el que se tengan menos ingresos, que se padezca por falta de empleo, es también de cuidar la salud, cuidar la convivencia en las familias, que seamos felices, así queremos el regreso a la nueva normalidad. Yo les envío un abrazo este domingo muy afectuoso, cariñoso, solidario, fraterno, a todas, a todos, con todo mi afecto.